Hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenas noches tengan todas y todos, espero que hayan tenido un excelente día chicas, que el Señor las bendiga a todas y a todos y hoy vamos a estar preparando chicas, esto es, vamos a estar preparando carne de cerdo asada chicas, esta carne ya está asada, está desmenuzada como pueden ver, voy a prepararla con cebolla, como por acá tengo cebolla picada, ají cubanela picado, tengo dos ají cubanela, un ají morrón rojo y una cebolla, los tengo picados en tiritas todos, voy a estar utilizando un caldo de pollo, media taza de aceite y media tacita de vinagre, estos son todos los ingredientes que voy a estar utilizando chicas, así que vamos a comenzar, ya tengo mi olla previamente calentándose chicas y voy a agregarle el aceite. y también le voy a agregar la carne de cerdo. y también esto que vamos a 시engee. tiene una en trocada dekiego limpo de cerdo. . No le voy a echar, chicas, muchos ingredientes con sal, porque como ya el cerdo está asado, tiene ya, está muy bien sazonado, entonces no es bueno agregarle muchos más condimentos que contengan sal. Esos son, chicas, los cueritos del cerdo. Solo le voy a dar una calentadita, es como recalentada, chicas, lo que estoy haciendo. Voy a agregarle el caldo de pollo, también voy a agregar la cebolla y los salis. ¡Gracias! Y ahora lo voy a agregar el limón. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, chicas, ya como pueden ver, el cerdo está listo. Por acá ya tengo un plato, con un mangucito de plátano, y voy a servir un poco. ¡Gracias! 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 Y nos vemos en un próximo video, mis amores. Que el Señor las bendiga y hasta la próxima. Chao, chao, chicas.